¡Wow! ¿Qué te espera para que descubras un mundo de bienestar y aventura? ¿Por qué viajar es bueno para tu salud física y mental? El esparcimiento, la diversión y el ocio son esenciales para alcanzar un estado de salud integral. Naturaleza, cultura, misticismo, todo en un solo lugar. Interactúa con la comunidad, prueba la comida local, explora la naturaleza. Ponte en marcha y únete a nuestra comunidad, que siempre habrá un nuevo lugar por descubrir. Por eso es importante saber que...